El día en que yo muera, no quiero que lloren, quiero que me acompañen y no me traigan flores Traiganme caguamas, pisté toda la banda y que mi familia recuerde como fui Que no se agüiten porque no estoy aquí, de arriba yo los cuido, los guío por buen camino Y a todos mis soldados, cuiden bien el terreno y que apeste el barrio a puro veneno Esto es como un sueño de mi vida, no soy dueño, espero y me perdonen por todas mis maldades Que en mi ataúd, avienten un rosario pa' que me cuide Dios Gracias por la vida que me han regalado, chingón la disfruté al lado de mis homies y toda mi familia Y que no se olviden todas esas jainitas de herencia, aquí les dejo todas estas canciones Esto no es pa' siempre, la vida se te acaba ni con todo el dinero, puedes tú comprarla La muerte nunca juega, solita no llega, los recuerdos quedarán el día en que yo me muera Cuando yo me muera, que la banda me acompañe, que suenen las del chente y los originales De nada me arrepiento de todo lo que he hecho, ya los enemigos, acá los espero A ver si muy de huevos, mi paño bien azul, coloque lo encima de mi ataúd De rato yo los guacho, llevo un paso adelante, la muerte es el principio de todo ser viviente La vida no es pa' siempre, no la tengo comprada, solita no llega, nunca hay que buscarla Desde que nacemos ella está presente, tiene muchos nombres pero ella solo es una El hombre es el que muere, sus hechos sobreviven plasmados en la historia Lo único que pido que nunca me olviden, escritas mis canciones que suenen en las calles y en todas estaciones Esto no es pa' siempre, la vida se te acaba ni con todo el dinero, puedes tú comprarla La muerte nunca juega, solita no llega, los recuerdos quedarán el día en que yo me muera Nadita nos llevamos, así como llegamos, uno nunca sabe a qué hora nos vamos En un cerrar de ojos, brindando o durmiendo, la muerte nunca espera, para ella no es un juego Lo siento por aquellos que algún día les fallé, por mi alma recen en lo que trataré Como dijo José Alfredo, solo un puño de tierra, tres metros abajo en lo que nos espera Riqueza nunca tuve, pero si mucho amor, de mil dos familias Escuchen mi canción, en la casa o en la calle, escuchen bien carnales No les dejo nada, ni tan solo un consejo, nunca me porté yo bien pa' que hablo a lo pendejo Vivan su vida plena, disfruten siempre de ella, vida solo es una, el día en que yo me muera El día en que yo me muera Esto no es pa' siempre, la vida se te acaba, ni con todo el dinero puedes tú comprarla La muerte nunca juega, solita no llega, los recuerdos quedarán el día en que yo me muera Esto no es pa' siempre, la vida se te acaba, ni con todo el dinero puedes tú comprarla La muerte nunca juega, solita no llega, los recuerdos quedarán el día en que yo me muera Esto es Discos Profeta, Semilocote Ey Diablo, what's up homie ¿Qué es lo que se hace?